Ya no hay nada de hijo. Pero tu madre te dice que dejó tu celular acá. Sí. ¿Qué pasa? Es que allá, como estaba así sufriendo de tantas cosas, estaba mal mi lugar para allá cuando me había morado. Y estoy un poco sana por eso que estaba haciendo. Había decidido ayunar tempranito, desde las ocho. Ya. Abres tu casita para que entren los chicos y dejas tus cosas, ¿ya? Hoy día nomás que me salió. Jorge, ¿cuántos vamos a bajar, señora? ¿Tres? Ah, ¿y los otros? Ok, ya.